Hola, soy la doctora María Ferraz, parte del equipo de Entimagen. Hoy quería comentarles un poco de la importancia que tiene la edicina y el local. Así que es muy importante cuidarnos con el cepillado. Es conveniente cepillarse tres veces al día, durante la mañana, el almuerzo y la cena. Es importante tener en cuenta 30 minutos luego de ingerir alguna bebida, alguna comida, para que la saliva tenga un pH neutro y pueda cepillarse. También hay que recordar el uso del hilo dental para que este pase entre medio de los dientes, porque el cepillo, las cerdas, no es que lo pasan entre medio de los dientes y quedan restos de comida. El cuadro bucal se puede utilizar cualquiera, con sudante, pero no me va a generar la misma función que el cepillado del hilo dental. Es aconsejable también cambiar el cepillo cada tres meses cuando sus cerdas se encuentran en la dieta. Cualquier duda que ustedes tengan, lo invito a que se acerquen a esta imagen. Este es un presupuesto gratis y los dentistas les vamos a ayudar a cualquier inquietud que tenga.